La próxima nota la presentamos desde el Club Regatas Corrientes. El diálogo es con su presidente, el doctor Eduardo Tassano. Y hablamos de las distintas actividades que se realizan. Pero antes de ver este material, cariños especiales para la kinesióloga Marilén Gómez, para la doctora Lorena Heibel, para la artista plástica Norma Caponchelli, para Jorge Salazar Serrano y también para Silverio Cáceres, que cumple el año el día 20. Así es, nosotros acá en el club tenemos actividades para todas las edades. Hay actividades para niños, que son todas las escuelas, ¿no? La escuela de minibole, la escuela de minibasket, una escuelita de fútbol. Tenemos escuela de natación. Y obviamente que después, bueno, gran parte de nuestra actividad está dirigida a los jóvenes para su desarrollo deportivo, las actividades federativas. Y no nos olvidamos de la tercera edad, o los adultos mayores, en las cuales tenemos muchas actividades como aquagym, varios tipos de danza, gimnasia femenina, inclusive pilates. O sea, hay muchas cosas en las cuales el objetivo es poder brindar a alumnos, a cual puedan realizar actividad física. Y hay mucha gente, yoga, y hay mucha gente que le gusta estar en grupo, venir acá a encontrarse con sus amigos. Y bueno, todas esas cosas están favorecidas. Usted es médico, doctor, y sabe que el aquagym es muy favorable, sobre todo para la edad y cuando hay exceso de peso. Sí, es muy bueno porque, como es una actividad en el agua, no hay impacto pleno de las piernas, los tobillos, las rodillas sobre el piso. Entonces, eso hace que la persona se pueda mover sin impacto. Y es muy bueno cuando hay sobrepeso, como dijiste vos, cuando hay dolores articulares, principios de artrosis, algunos tipos de dolencias. Es muy bueno. Y bueno, tenemos buenos profesores y buenos grupos, que le invitamos a todos los socios y la sociedad del club a participar de esas actividades. Seguramente, más que para hacer actividad física, lo hacen para formar grupos de amigos, cuyas actividades trascienden del club, además. Sí, en este club de 90 años siempre el hacer amigos ha sido una constante. Fíjense que ahora estamos estudiando dentro de la sociedad cambiante que tenemos, dentro de la globalización, dentro de la tendencia moderna. Estamos buscando qué elementos van a seguir en el club del futuro. Y el hacer amigos es una cosa constante que todas las personas encuestadas o todas las personas entrevistadas lo citan como algo de acercamiento al club. Siempre es un gusto hablar con ustedes. No, muchas gracias.